Música Mucho se habla caballero del sagüe Del sagüe y las agüeceras Por eso dedico ahora mi canto a la noruecera Por eso dedico ahora mi canto a la noruecera Si usted va allí se enamora oiga bien Si va allí usted se enamora Me lo dijo la antropóloga que trabaja en el norue Me lo dijo la antropóloga que trabaja en el norue Música La noruecera es la indagón Yo me voy para el norue Música 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 Música